En otros temas, hoy por la tarde la Asociación Nacional de Locutores otorgó el micrófono de oro su máximo galardón Mohamed Tagui Hosseini, él es embajador de Irán en México, vamos a ver La Asociación Nacional de Radiodifusores de México tiene la responsabilidad de promover los derechos de libertad de expresión e intercambio de información, así como la defensa de la verdad y de la información de las noticias falsas que se difunden señaló el embajador de la República Islámica de Irán en México Mohamed Tagui Hosseini En el mundo actual, nos enfrentamos a diferentes fenómenos basados en información falsa o manipulada que afectan las vidas de millones de personas Existen agencias y gobiernos fuertes que participan en esta práctica sucia para cumplir sus propósitos políticos Explicó que solo la información verdadera y verificada puede ayudar a superar el mal uso del poder y las faltas de conducta Hoy en día, todos estamos rodeados de diferentes medios No tenemos control sobre la autenticidad y la exactitud de la información que nos llega de las diferentes fuentes Pueden ser fabricados para propósitos particulares para servir propósitos políticos o económicos de un Estado en particular o de un grupo de personas Recordó la importancia que tiene la veracidad de la información en manos de locutores y comunicadores Que son la voz de la noticia Con imágenes de Jesús Arias, Gloria López, 21 Noticias